El día de hoy vamos a jugar rompehuesos en Roblox, a ver, vamos a jugar, a ver, vamos a empezar Wow, aquí, hmm, ¿cómo salto? A ver, aquí, wow, 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 se escucha como un rayo en el aire, oh Ay, duele, duele, ay, me duele todo, me rompí todo, a ver, ¿cuántos huesos me rompí? No sé, pero vamos a jugar de nuevo A ver, salto, hola amigos, hay muchos, aquí, a ver, voy a saltar por este lado Voy a subir esto de esa montaña, a ver qué hay A ver, subo, 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 no, subo, 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 por aquí, ya A ver, ya no se puede subir más Wow Uy Ay Ay, me rompí 30 huesos y 39 huesos Hmm, de nuevo Vir Salto, Jerónimo Ay Ampí , con mi Ampí 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 me está ahogando salto de nuevo me quiero ahogar de nuevo ay amiguitos me duele la cabeza todo ay 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 me duele todo ay a ver pero si puedo caminar a ver como estoy bueno pues sigo guapo salto de aquí salto de aquí voy a saltar aquí no ay me rompí solo un hueso no ay ay me duele a romper todos los huesos ay 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 salto de fe salto de fe solo me rompí tres huesos y dos huesos ay a ver de nuevo salto de aquí y salto por aquí este me rompo más o menos poquitos huesos no tantos hola amigo cuídate cuídate ay en serio cinco huesos y dos huesos ay no a ver que que dice aquí cambiar mapa a ver que hay aquí ah se cambia de mapa a ver voy a ir aquí a ver play y ahora estamos más alto ahora estamos más alto me estoy rompiendo todo vuela vuela me quedé un poco ciego se escucha como me rompo los huesos me rompí treinta y dos y veinticinco y un hueso wow me rompí muchos huesos a ver no hay otro lugar para tirarse a ver que haya por aquí wow wow ay 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 qué pasó aquí ay cómo me veo no estoy sangrando estoy sangrando ay ya no estoy guapo estoy un poco guapo ahora wow por aquí wow 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 y salto ay 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 rompí cuarenta y tres y treinta y dos huesos wow a ver voy a cambiar de otro mapa a ver se puede cambiar de otro mapa también a ver el tres el mapa tres a ver de nuevo wow estamos más altos uy qué pasa está flotando esto esto no está flotando está flotando ya Jerónimo wow me rompí 61 y 44 huesos wow cada vez me rompo más huesos cada vez que subo del nivel wow por aquí hay la rosa de guadalupe helicópter helicópter uy he rompí 64 y 14 huesos no está nada mal a ver jugar de nuevo a ver bueno amiguitos el día de hoy el día de hoy terminamos este video no se olviden darle su like y activar la campanita y suscribirse y hay segunda parte si hay si hay mucho apoyo en este video adiós bye vuela vuela wow wow vá vuela vuela Gracias.